y llegó el gran día el total conference 2024 organizado por la empresa totalpec estamos con filipe barbosa que nos va a hablar de este gran evento que arranca hoy y que ha generado grandes y buen día a todos y estamos aquí empezando más un total conference el 2024 con una expectativa muy grande esperamos tener más de 800 personas acá y es una experiencia que ya conoce el evento estamos muy contentos por más un año lograr llegar con un evento de esa magnitud que tanto aporta para el agronegócio marcando las tendencias de los próximos años del agronegócio de bolivia que se espera superar este año con el total conference él acaba que yo hablo que es un evento vivo o sea que todos los años nosotros ajustamos a la realidad de bolivia y traemos temas y conceptos para que sea un debatido discutido presentado acá y marcar tendencia para para el futuro no y entonces ese año vamos estar hablando con nosotros el gobernador del departamento de mato grosso del sur que es un ganadero agricultor referente en el departamento y además de eso hizo un trabajo de gestión muy interesante de todo el punto de vista de cómo apoyar el agronegócio como ayudar el agronegócio de una forma política democrática y que sea más que tenga más participación y el resultado de ese que hoy departamento de mato grosso del sur es una referencia en brasil de produtividad entonces va a venir alguien que participó de un proceso en brasil que está implementando yacendo y va a estar aquí hoy con nosotros comentando también va a estar con los otros de hoy pascal que fue una de las personas más importantes en la transformación de la calidad de carne de estados unidos y él va a estar aquí nos presentando como fue ese cambio en estados unidos y porque no nos ayudará seguir ese desarrollo que estamos haciendo en ese momento en bolivia también va a estar yuri kalil que es un brasileño pero que también trabaja en texas yem que es una universidad más respetada del mundo en el agronegócio y él es uno de los asesores del departamento de agricultura de estados unidos donde ayuda a marcar las tendencias del próximo año de los próximos años mercado de granos demanda oferta mundial y como nosotros aquí en bolivia estamos sufriendo con escasez de granos dificultad variación de precios problemas climáticos va a nos ayudar mucho a entender un poco más las perspectivas para los próximos años y finalizando con casos de éxito que va a ser sunsas que es una empresa ganadería muy conocida y respetada aquí en bolivia demostrando que si aquí en bolivia también hay gente que hace un trabajo fenomenal y que tenemos que demostrar también aquí en el evento entonces esa esa mezcla de experiencia entre los disertantes que son personas que hicieron la diferencia en el agronegócio también con la experiencia está aquí en el lugar no desde un un desayuno típico de bolivia como un almuerzo con maradito gourmet y en la noche un festival de carne con más de 8 estaciones de carne música en vivo y toda una fiesta para disfrutar también porque es el momento del agronegócio está un poco con incertidumbre como es el país pero no podemos perder el coraje no entonces para que tengamos más coraje más esperanza y sabemos que trabajando bien vamos a superar todo ya saben entonces arranca el total conferencia usted tendrá toda la información a través de la información a la urgencia doblemakers